bueno como ven este es un decodificador puede ser usado perfectamente para un televisor que no sea smart o para un televisor analógico antiguo control remoto equipo en perfecto estado sin rayones obviamente funcionando tenemos salidas rca hdmi audio por coaxial y obviamente las entradas de la antena y también la salida para conectar de modo luz manual de instrucciones todo en perfecto funcionamiento y caja